Desastre, desastre. Yo quiero que vean al barrio, del baño, de todo, un desastre, desastre. Los colchones, tumbó, todo, llevó el agua, un desastre, desastre. ¿Perdieron muchas cosas? Se perdió muchas cosas. Tele, televisor, todo, todo, todo. Colchones, todo, llevó todo. ¿A cuántas familias más o menos afectó lo que pasó? Treinta familias más o menos. Treinta familias más o menos. Sí, lo que hay más chicos, más chicos, más chicos, un montón de chicos, un montón, un montón. Ayer nos comentaban que siempre ocurría por ahí esto de inundación, pero nunca tanto, con tanta magnitud. Digamos, ¿qué pudo haber pasado? ¿Qué piensan ustedes? Y esa es la obra que hicieron los puentes, están tumbando todas las rochas y eso es lo que pasó. Parece que eso, porque una vez que se desastre hizo, desastre. ¿El resto, digamos, de la obra fue lo que taponó, digamos, un poco las salidas de agua y eso? No, donde terminó el embalsamiento, ahí se esparció el agua y ahí no alcanzó todo. Nunca no alcanzaba eso. Y ahora, todoito, desastre. Me contaba recién, ¿algunas mujeres con niños fueron a dormir a la iglesia de Santa Rita? Sí, sí, un montón fueron acá, no sé cuántos fueron, pero se fueron unos cuantos con niños de chicos, que estaban por internet y todo. Acá no querían quedar porque por ahí la lluvia de vuelta y imposible todo eso. Bueno, por suerte no llovía, pero igual hay que estar alerta, por el tiempo está feo. Sí, sí, sí. Por lo menos en allá estamos, nos trajeron colchón, un poco de provista, pero ese no es el caso. ¿Quién les trajo, digamos? No sé quién, yo esto tiene un camión grande de municipalidad, parece que vino. ¿Ese es civil, capaz? Sí, puede ser, de 20 mil días. Además, ¿qué estarían necesitando ustedes, digamos? Me refiero a todos los vecinos, el mal es medio común, digamos, pero... Lo que más necesita es lo que está en la vereda del arroyo, porque ese le llevó todo el agua, lo que está en la vereda del arroyo le llevó todo el agua. Le llevó todo el agua, la casa, ese sí que llevó, mi amor. Frazadas, colchones... Ropa, provita, solo con la ropa puesta nomás. ¿Y le dijeron algo de la municipalidad, de alguna solución que le van a dar? Dicen que hoy van a traer solución. Dicen que hoy van a hablar con el PROBA, que pueden arreglar, que acuerdo van a llegar. Porque hay familias que vivían acá que ya las relocalizaron en otros lugares, ¿es así? ¿Usted sabe o no? No, pero algunos, unos están para allá, lejísimos están. ¿Y ustedes están esperando? ¿Quieren que los relocalicen o no? Sí, sí. Acá como cinco veces ya no vinieron a Censas. Nuestro documento ya se gasta todo, porque piden documento, esto, aquello, pero nunca aparecen. Llevan, notan, notan, llevan y no hay ninguna solución. Si la gente les quiere ayudar, ¿qué es lo que necesitan urgente, digamos? ¿Ropa y colchones? Ropa y colchones y víveres, comida, leche para los chicos, porque para hacer juego no se puede hacer juego, nada, nada, sino todo mojado, no se puede hacer nada. Y las criaturas tienen hambre, ¿qué va a hacer? Estamos necesitando de todos y está difícil la situación, encima la brisa dormieron acá en la iglesia de Santa Rita. ¿Y las cosas materiales perdieron mucho? Sí, perdimos todo completamente. ¿Y tu casa en particular qué le pasó? ¿Entró cuánto de agua? ¿Qué momento te diste cuenta? ¿Cómo fue el tema? Yo no estaba en mi casa, yo estaba en la salita. Cuando mi marido vino ya la pared había llevado todo a la cámara, tengo que ver. Bueno, ¿cuántos chicos tenés, digamos, cuántos de tu familia? ¿Cómo se compone? Yo tengo mi hijo y mi marido, yo nomás somos tres en mi casa, sí. Y acá son muchos los vecinos que también perdieron todo, digamos, nos contaban recién que necesitan urgente ropa, colchones, que algo ya les dieron anoche, pero más por el tema de los chicos y alimentos. Sí, eso es lo que más necesitamos y algunas fresadas, sí, esas cosas. ¿Y ustedes están dispuestos a ser relocalizados de acá? Uno no quiere perder, digamos, su casa, sus cosas, pero ¿a ustedes una vez le propusieron salir de acá porque siempre hay el mismo problema? Sí, varias veces vinieron a proponer eso, pero nunca hay solución. O sea, muchos años que estamos acá sufriendo el mismo problema. ¿Cuántos años hace? Hace cinco, seis años por ahí. ¿Y la primera vez que es tan grave como ayer o siempre hay problemas? No, no, no hubo ya, hubo inundaciones. ¿Pero no tan fuerte como esta o sí? Sí hubo, se perdió algunas cosas y recuperamos, pero no tanto como pasó ayer. Bueno, ¿y qué sabés ahora de los vecinos, de cómo están? Digamos, todavía muchos están limpiando, están sacando las cosas, lo poco que les servirá seguramente. Sí, y hay muchos que están ahí a tener sus casas y todas esas cosas, más por la brisada, que hay que ver cómo se acomodan hoy. ¿Qué le dijeron? ¿Le dijeron algo de la municipalidad, defensa civil, que le van a traer algo? ¿Les dieron ya algo anoche? Sí, nos dieron algunos colchones y unas mercaderías. Tuvimos ayuda de alguna gente, vinieron a traer cosas también. ¿La gente que quiere ayudar con ustedes, la gente común puede acercar? Decime, ¿qué es lo que necesitan urgente, digamos? ¿Alimento y ropa para los chicos o abrigo? Sí, eso es lo que más necesitamos de urgencia.